¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñame a ver a Guillermo Franchella en una nueva historia. Él será un experimentado piloto comercial que se ve obligado a colaborar con los servicios de inteligencia de su país para evitar ser sancionado por una grave falta que cometió en el trabajo. Rápidamente se sumerge en un submundo de intriga y extorsiones, que pondrá en riesgo su vida y pagará un precio muy alto para escapar de él. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita, darle like y al terminar comenta qué te pareció la película. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza con Ramón, él es el sicario de la película. Está escuchando la conversación de un piloto, cuando sale, éste le pide al chofer que avance despacio para recagarlo a tiros. A continuación, Alejandro habla a todos los tripulantes. Franchella es el protagonista de la película. Él está celebrando el año nuevo y al bajar se encuentra con su amigo de hace más de 40 años. Él se llama Fernando. Al buscar a su amor se pone medio tóxico al ver a Enya con otro, pero no sean mal pensados. ¡Ay, el amor! Así llega su amigo Fernando. Celebran y todos contentos. Al día siguiente a las 7 de la mañana estaban meto a tocar timbre. Justo un feriado. Digan, si no les rompe las pelotas que hagan esto. ¿Se enojó, loco? ¡Pará! Escuchen. Cuando lo atiende, le dice que son de la dirección de seguridad del aeropuerto. O sea, son unos polis. Quieren hacer algunas preguntas, así que necesitan llevarlo al aeropuerto de Ezeiza. Él le dice que se va a buscar el auto y se cambia y que se va directo para allá. Pero a este le dicen que no, que ellos son los que lo llevarán hasta allá. Una vez en el auto, estos tipos le dan un psicofísico donde demuestra que él no estaba del todo apto, que cuenta encima con la firma de la médica certificando que sí estaba apto. Todo muy rara la actitud de estos tipos. Algo anda mal. Le confianza que en realidad no son polis. Llegan al aeropuerto, este le quita el celular prometiendo que le entregan al salir. Lo conectan a un detector de mentira y esto me hace acordar mucho a la escena de Moe o también a los Fornica. Conocemos a Saavedra. Él le dice que se relaje, que son miembros de los servicios de inteligencia de la nación. Seguramente no sabes para qué carajo lo trajeron acá. Bueno, le hacen una serie de preguntas y pasaba todo bien hasta que una de ellas le dice Por la pareja con nombre y apellido. Hasta saben hace cuánto tiempo están juntos. Así que la pregunta que sigue es media fuerte. Le dice, ¿tuvieron relaciones sexuales con otra mujer mientras estabas con Carolina? No, dice. Así que no le queda otra que decir que sí y que esa mujer es médica. Le muestran toda la foto que tienen de él con ella. Saben que se llama Andrea Vitale. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver todo esto. Bueno, es que tiene mucho que ver. Ella es la que le hace los estudios médicos para el laptop físico. El problema es que hace un año y medio la DOC le detectó una hipoacusia en el oído derecho. Le dice, ¿es cierto esto? No, le dice Alex. Así que va de frente y le dice, ¿vos te estás quedando sordo? ¿Le pediste a la DOC que te oculte tu enfermedad o la sobornaste? Le advierte que puede ir preso hasta 6 años por volar sin estar apto. Ahí pide a un abogado pero se harta y le dice, ¿qué le importa a 3 carajos lo que diga el papel? Porque con él los pasajeros pueden viajar más seguro que con cualquier otro piloto. Que sería una locura perder 30 años de carrera por un oído. Que él no trabaja de piloto, que él es piloto. Y sabe lo que puede y no puede hacer. Saavedra le da la razón y le entrega todos los papeles. Cuando se va retirando le dice, ¿y ahora? Podemos ir a juicio, voy a saber el trabajo, la DOC también. Pero hay una manera de salir ganando todos. Llevando algunas cositas del país. Unas valijitas, viste. Le da el número de contacto y no debe llamar. Ellos lo llaman. Y si se niega, mejor no averiguarlo. Ya me estoy poniendo nervioso. Carolina llamó varias veces. Estaba muy preocupada. Él no le cuenta obviamente lo que pasó. Mientras tanto se pone a ver los papeles y ahí estaban las pruebas físicas. Así que se va a encarar a la DOC. Pensó que ella le mandó al frente con los servicios de seguridad. Andrea piensa que está loco o que la mujer lo descubrió. Pero... pero no. Le dice, ¿cómo voy a hacer eso? Si caes vos caigo yo acá. Si salta la verdad perdemos todo y terminaría en cana. Por la noche Alejandro no puede dormir. Ve todos los archivos que le dieron. Ahí nota que hay fotos tomadas desde afuera de su casa. Y mira por la ventana. Y estaba un auto estacionado medio sospechoso. Decide sacar la basura para comprobar su sospecha. Y así fue. Al otro día ve como despiden a un piloto. Fue su último vuelo y se jubiló. Pero Alejandro no estaba bien. Y Saavedra lo llama ahí. Le pregunta si pensó lo que le propuso. Alejandro dice, ¿por qué no lo hacen ustedes? Es una muy buena pregunta la verdad. Saavedra le dice, si es que lo hacía uno de nosotros. Lo limpiaron y no tenemos quien lo reemplace. Al hacer tantos viajes es sospechoso. Este te expones. Pero le dice entonces, ¿me quieren exponer a mí? No, en tu caso no porque vos vivís viajando. Solo un plus es llevar una valija. Pero tu ruta exclusiva será Madrid. Le da una valija, lo entregas y listo. Hace tu vida hasta tu próximo viaje. Así que debes hacer muchos viajes porque son muchas las valijitas. No es una sola. Alejandro dice, si hago esto, si colaboro. ¿Ustedes se borran? No más fotos, ni autos frente a mi casa. O sea, ¿se dejan de joder y puedo seguir volando? A lo que Saavedra contesta. Y le explica cómo sería. Lo pasarán a buscar como siempre. En la sala de piloto, en el locker, van a poner la valijita que ellos tienen. Y se va a identificar porque tiene un sticker de una vaquita. Déjala de él y se lleva la de ellos, obvio. Que no se preocupe por la policía aeroportuaria porque no le van a tocar ni acá ni siquiera en España. Cuando llega a Madrid, pasa sin problema y va al baño del primer piso. Y ahí dentro le va a esperar Jorge para hacer el cambio. Y listo. Hasta el próximo viaje. Vas al hotel y haces tu vida. O sea, una pavada. Saavedra le llama y le dice que cada vez que lo llame, le va a decir que son remises Santa Clara. Que si están problemas, él debe responder que no pidió ningún remis y ellos lo resuelven. Así Alejandro lo hace una y otra vez, una y otra vez y otra y otra hasta que uno de ellos lo choca a propósito y le cambia de valija. Este movimiento sospechoso lo ven y la seguridad le pide que lo acompañe. Ahí llega Mario, director general de la policía aeroportuaria. Dice, ¿puedo revisar? Sí, sí, revisarlo sin problema. Le pregunta la clave que es 224 pero prueba y no funciona. Hace de nuevo y no funciona. Le pide que pruebe 223, le parece raro que no sepa su propia clave. Pero, previando todo esto, se trajo las llaves para abrirlo. A eso se le llama estrategia. Al hacerlo, se encuentra con ropa. Que Mario dice, ¿me puedes especificar qué ropa trae? Revisaremos. Vos sos un M y lo de acá es extra largo y talle es así que o vos cambia de tamaño. Pero opto porque esta valija no sea tu valija. Le dice, ¿te están apretando o te pagan? Si vos querés, esto se puede terminar hoy ya que él lo va a cuidar. Justo estaba por hablar y le suena el celular. Era remise Santa Clara. Oh, dice que no pidió ningún remise y al toque llaman a Mario y se va. A él llegó Saavedra y se lo lleva. Alejandro pide parar porque si vuelve a pasar, ¿qué tiene que hacer? Saavedra lo lleva y le dice, mira, esa chica del mostrador, ¿viste? Esa que está allá. Bueno, esa está con nosotros. Esa pareja que está sentada ahí está con nosotros. El kiosco del diario está con nosotros. Asegura que ellos son más y que siempre lo van a cuidar. Carolina lo ve y resulta todo muy raro. Alejandro le echa muya un poco pero sabe que él está mintiendo. Así que pide que pare y que le cuente la verdad. Alejandro decide contarle la verdad. Ella le pide que pare. El tema es cómo. Fernando, su amigo, ve la valija de Alejandro y Ale también. Así saben que están en la misma. Casualidad o no, deben viajar juntos. Pasan por el control y justo le aparece Mario. Pregunto, ¿qué pasaría ahora si reviso la valija? Justo que nadie pudo cambiarla. Alejandro le dice, puedes revisar, yo no tengo nada que ocultar. Mario dice que no le va a revisar ya que si él no coopera no puede hacer nada. Pero antes le da la llave. Para que mire qué lleva y que averigue cómo terminaron los que hicieron esto antes. Una vez estando con el amigo se pregunta, ¿hace cuánto está en lo mismo? Alejandro se entera que a Fernando le pagan 2000 verdes y a él no. Encima, por viaje. Fernando está tranquilo porque dice que no pasa nada. Que pidió que no sea droga solamente. Ahí lo tenés al pelotudo. Y Saavedra encima le asegura que no. Pelotudo. Encima le creíste. Pelotudo. Así que le propone averiguar qué es lo que lleva. Cuando abre estaba lleno de dólares. Pide que le ayude a averiguar qué le pasó al anterior. Pero Fernando tiene algo de data. Le dice que se deje de joder porque el anterior se llamaba Novaks. Y no saben cómo. Pero que no podrán averiguar nada porque está muerto. No conforme con esto, Fernando y Alejandro van hasta la casa de Novaks. Golpean y obvio no tiene nadie. Pero ven que enfrente hay una señora. Así que van directo a preguntarle. Si sabe algo sobre el vecino de esa casa. Ella le cuenta que lo mataron en un asalto. Ahí le cerró todo a Alejandro. No conforme con todo esto, Ale se va a encontrar con Mario para cooperar con él y buscar una forma de parar con todo esto. Allí llega con una fiscal federal de Loma de Zamora. Ella le cuenta cómo se maneja esta banda y quién es el jefe de la banda. Que ya nosotros lo sabemos. Mario le pregunta. Se abrió la valija. Alejandro le dice. ¿Y qué gano si te digo la verdad? Y por ejemplo, Osno era encanao por ser cómplice. Y que a ellos no le conviene que declare como imputado sino como un testigo. Así se va y en el camino le intercepta tipos armados y se lo lleva. Justo golpean la puerta y le dejaron una caja negra afuera. Al día siguiente, Saavedra lo tiene a Alejandro. Y la amenaza que le toma como una falta de respeto por su parte. Y que si decide colaborar con Mario va a tener que responder. ¡Ya valió madre! Va lo más rápido que pueda hasta su casa. Abraza a Caro. Y le cuenta que le secuestraron pero ella estaba llorando. Cubrió su engaño y así lo deja. Alejandro queda pensativo tomando alcohol así que va hasta lo de Fernando. Preguntando cuánto le pagaron para entregarlo. Hace 40 años que son amigos y cuando él se separó le brindó su casa. Así que le golpea porque dice que él era el único que sabía que se encontraría con Mario. Cuando llega a trabajar abre su locker y estaba vacío. ¡Raro! Así que llama pero no atiende a nadie. Lo tienen medio desconcertado. Luego de viajar, al retirarse llega Jorge reclamando por el intercambio de valijas. Le dice que no sabías nada. No me dejaron ninguna valija para traerte. Saavedra no me dejó nada. Lo quería llevar a la fuerza pero por suerte Alejandro zafa. Así Jorge llama a Saavedra y se hace el bola diciendo que él no sabe nada. Que la plata es la responsabilidad de él. Que vaya a la busca en el hotel y que haga lo que tenga que hacer. Y en efecto Saavedra tenía la valija con plata. El compañero le pide a Alejandro que cuente quién era ese tipo. Y él inventa que es un drogadicto. Que le pedía plata nada más. Decide no quedarse en ese hotel y hospedarse en otro de dos estrellas. Así Jorge no podrá encontrarlo. Cuando viaja de vuelta para la Argentina, Jorge iba en el mismo avión como pasajero. Así Alejandro se las toma lo más rápido posible. Sale a los trotes pero Jorge ya lo venía persiguiendo. Uno del equipo de Saavedra le da la llave para que busque un arma oculta en un auto. Buah, tan oculta no está. Alejandro fue a buscar a Saavedra pero raramente las oficinas que ocupaban estaban totalmente vacías. Ahí Jorge le dice que le diga qué hizo con la guita. Pero Alejandro le cuenta que le quieren cagar a los dos. Que el que tiene la guita es Saavedra. Y lo golpea. Jorge dispara pero le erra. Sale corriendo lo más rápido posible y pide ayuda a los policías. Ahí él le señala a quién lo está persiguiendo. Se encuentra con Mario Aldana pidiendo ayuda porque si no va a escapar. Mario pide que cierre todo. Así logra atrapar a Jorge. La fiscal le pide a Alejandro que reconozca a cada uno de las personas que están en las fotos. Para atraparlo a uno por uno. Menos obvio a Saavedra. Siete meses después Alejandro vive bajo protección en una quinta alejado de todo donde no puede tener comunicación con nadie. Se viene el juicio. Le pide que otra vez haga reconocimiento a pedido del juez. Y a Mario le pidieron la renuncia. Le inventaron una causa así que quedó fuera. Alejandro le planteó una duda. ¿Por qué el anterior no lo protegeron así? Es una muy buena pregunta la verdad. Mario le dice que Nodak no hizo la denuncia. Cuando estuvo a punto de convencerlo lo mataron. Así que le dice van a tratar de que vos cambies de opinión respecto a tu denuncia. No lo van a lograr dice Alejandro. Mientras tanto unos tipos fueron a buscar a Fernando y le dieron para que tenga y guarde más el bono de navidad. Que no declare porque si no es boleta. Fue a ver a Fernando y ve lo que le hicieron. Él le cuenta que ellos sabían todo lo que hacían por el celular porque le pincharon. No fue él quien lo delató. Ale le ofrece que vaya con él que será protegido. También le pide sus disculpas. Pero no quiere porque ya arregló y no va a declarar. Alejandro le dice que él sí va a declarar. Cuando va a la rueda de reconocimiento Fernando llama a Caro diciendo que está preocupado. Que tiene que evitar que declare. Que lo ayude a que no declare. Así lo dice para encontrarse y entre los dos tratar de convencerlo. Pero no sé por qué para mí esto es todo mentira. A mí también me pareció mentira. Ella llega con un custodia a ver a Fernando. Justo en una manifestación. Fernando empieza el quilombo y él lo lleva hasta un costado donde había un policía. Que era nada menos que Saavedra. Y le pega un tiro. ¡Aguanté! Fernando por cagón entregó a Caro. Mal ahí amigo. ¡La puta madre! Alejandro se entera de esto y va hasta la clínica. Se encuentra con Fernando y le pregunta qué pasó. Pero no puede hacer nada ni siquiera verla porque estaba en coma. Alejandro le parece raro porque el custodio dijo que la citaron en ese lugar. Le pidió prestado el celular a Fer y llama directo a Saavedra. Le propone lo siguiente. Un millón de dólares si él no declara y niega todo. El punto de encuentro lo dice Alejandro. En un lugar público. Saavedra pregunta cuándo y Ale le dice yo te voy a llamar y le corta. Así va la rueda de reconocimiento y no lo identifica Jorge. A propósito. Porque él tiene un A sobre la manga. La jueza se enoja. Le dice que no haga esto. Que entiende que tenga miedo pero si no declara no puede seguir protegiéndolo. Así que le dice haga lo que tenga que hacer. Por la noche liberan a Jorge. Ahí un auto lo espera y le hace seña de luces. Saavedra recibe el llamado de Ale. El lugar de encuentro es a las 12 de la noche en Retiro. Abajo de la torre de los ingleses para esperar a recibir los dólares. Mientras tanto Ale llama a Mario. Necesita pedirle un favor. Cuando se encuentra este le da un arma. Llegó el momento más esperado. Alejandro estaba esperando a Saavedra. Pero obvio que este no iba a ir. Saavedra llama y le dice que cambió de planes. Mandó a Fernando a entregar los dólares. Le pide que le haga seña a su amigo para que se acerque. Y en ese momento Fernando le pide perdón. Y lo revisa y le quita el arma. Saavedra le dice pregúntale por qué te pide perdón. ¿Por esto o por qué entregó a Caro? A tu mujer. Alejandro le pide que se vaya a Fernando. Mientras Saavedra habla boludeces. Le llega de sorpresa a Jorge. Y lo termina matando a Saavedra. Ja que mate chicos. Así Alejandro le dice a Jorge que los dólares él los va a dejar en una habitación. Que vaya porque él no se va a exponer más. Que se fije en un cajón hay una tarjeta para poder ingresar. Cuando va al cuarto ve la valija. Lo estaba por agarrar. Pero lo estaban esperando todos los polis. Que genio que sos Alejandro. La fiscal estaba recaliente. Le dice ¿Ustedes tuvieron que ver con esto? Así nos muestra quién era el que pasó a buscar a Jorge. Mario le dice que afloje y que festeje un poquito a la jueza. Todo marchaba bien. Trasladaban a Jorge. Y llega Fernando y les pega un tiro en la cabeza. Pensando que era Saavedra. Y no lo puedo creer. ¡Dame! ¡Dame te digo! ¡Ale encara de nuevo a Karo y le invita a salir! ¡Ay el amor! Mario lo invitó a Alejandro al aeropuerto de sorpresa. Allí lo estaban esperando todos sus colegas pilotos. Así que como no tuvo su despedida lo va a hacer ahora. Pareciera que este es el fin. Pero vemos una escena donde un colega está en lo mismo. Solo que tiene un logo de un mate. Pregunto ¿Esto continuará? ¿Qué le pareció a esta película? Los leo en los comentarios y no te vayas que todavía hay más resúmenes por ver. Que se los dejo por acá. ¡No! ¡Suscríbete al canal!